Los carros automáticos no pueden frenar con la caja, vamos a comprobar ese mito. Es una bajada más o menos de unos 200 metros, vamos a llegar a esa bajada a unos 30 kilómetros por hora y vamos a dejar que el carro se ruede. Vamos a hacerlo primero en el cambio de neutro, de hecho es el cambio donde algunos asesores y algunos condeccionarios dicen que un carro hay que bajar. Y vamos a ver a cuánta velocidad llega bajándolo en neutro, el carro automático. Bueno, vamos a llegar a 30 kilómetros por hora y después no frenamos, ¿no? Pues bueno, a ver aquí, buscamos el 30, listo, 30, neutro y empieza a bajar. Por hora vamos a 40, 50 en neutro, 60, 69 kilómetros por hora y llegamos a la bajada sin hundir el freno. ¿Listo? Entonces ese fue el resultado en neutro, bajando en neutro. Ahora lo vamos a hacer en el cambio de D que es donde la mayoría de gente cree que se debe bajar un carro automático en carretera. Ahora, ¿será que hay alguna diferencia entre N y D? Vamos a ver, vamos a llegar a 30 y lo dejamos caer. A ver, 25, 30, listo. Va en D, pues se deja ahí porque pues digamos, digamos a... 50, 60, 65 kilómetros por hora. Casi lo mismo bajarlo en D que en N. Casi igual, si hubo una pequeña mejoría, una pequeña retención de la caja y del motor, pero muy pequeña. Bueno, ahora lo vamos a hacer en dos. Dos que ya es el cambio donde yo ya recomendaría, son los cambios ya mecánicos del carro, donde yo recomendaría bajar el auto. Un auto de caja automática. Vamos a ver si hay diferencia o no. Vamos a llegar a 30 kilómetros por hora y lo pasamos a dos. A ver, 25, 30, listo. Dos. Sin hundir el freno, obviamente. Ya se siente mucho más colocado el carro al bajar. A diferencia de los otros dos cambios anteriores que pasamos, aquí sí ya se nota una diferencia bajando. Y llegamos a 51 kilómetros por hora. Como se pueden dar cuenta, ahora sí una mejoría sustancial bajando el carro. ¿Por qué? Aquí el carro se bloqueó hasta dos, hasta segunda máximo. Este es un carro de cuatro velocidades automático. Se bloqueó en segunda el carro. Él arranca en primera y mete segunda, pero de ahí no pasa. Finalmente, vamos a hacerlo en el cambio de uno. Aquí, ¿qué pasa? Pues se queda limitada la velocidad en primera. Únicamente en los cuatro cambios se utiliza la primera. 30 kilómetros por hora y lo pasamos a uno. Vamos a ver que no estorbemos tanto al tráfico. Tiene un traquetín detrás de nosotros. 30, uno. Las revoluciones se fueron súper arriba a ponerlo desde parqueo porque después el traquetín me empieza a pitar. A ver, orilladito. No, claro, vio. El carro va súper colocado, súper amarrado. 30 kilómetros por hora, 29. De hecho, está bajando un poco. Vean, es un menos unos 29 kilómetros por hora. Vean que aquí la diferencia es gigantesca. Bajándolo en uno, como se dan cuenta, ahí sí baja súper amarrado. Diría yo que trancamos un poco el tráfico. Como se dieron cuenta, hay freno de caja y motor también en el automático. Con esto, ¿qué nos damos cuenta? Que uno no puede bajar en carretera, una baja tiene curvas y eso. Ayudados con la caja para no forzar tanto los frenos. Bueno, le hice este video con mucho amor, con mucho cariño. Espero les haya servido, señoras y señores. Si estoy dictando clases presenciales, si lo estoy haciendo. Lo que yo les tengo a ustedes, pues para poderlos cubrir a todos, es mi curso virtual en Patreon. Que es una guía especializada con mis 40 mejores clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, está buenísimo. Les dejaré el link como comentario, está acá en YouTube o en Facebook también. Nos vemos en un próximo video. Chao.